Bueno, buen día. Primeramente agradecer la invitación para hablar de lo que estamos haciendo en nuestra empresa. Soy Alex Chagas, director de La Brustar. Primeramente, los objetivos que tenemos con la civilización, lo que estamos buscando en nuestra empresa es mejorar la parte de riego, mejorar el manejo de agua, mejorar el drenaje superficial, la iluminación de lagunas, sobre todo, y menor cantidad de taipas, las curvas de nivel, y permitir el riego en superficie. Tenemos una meta de, a futuro, por año, poder suavizar entre 200 y 300 hectáreas, sobre todo para eliminar lagunas y mejorar la parte de entrada de aguas, coronas, para que mejore el riego de arroz y poder obtener pérdidas en lo que es las chacras de soja. Ahí le muestro algunos, el equipo que estamos utilizando, es una pala tracer, una pala grimec tracer. Estamos usando con un trator Neuroland, la estamos hinchando, y con, estamos usando en este momento, antena, la antena RTK, es de marca Yondir. Esta pala tiene capacidad de 10 metros, cúbicos, de tierra, y tiene un ancho operativo de 4 metros 80. A continuación le muestro las áreas, a modo de ejemplo, cuatro zonas, para que vean cómo eran las taipas, para que vean que tenemos varias coronas, varias partes bajas, lagunas en las partes rosadas, de difícil drenaje, y coronas con varias, varias coronas dentro de una misma zona, lo cual había que hacer auxiliares, y eso para mejorar el riego. Acá tienen el mapa de corte relleno, el cual fue utilizado, el mismo levantamiento altimétrico, donde fueron proyectadas las taipas anteriores, que les mostré anteriormente, con ese mismo levantamiento, proyectamos el mapa de corte relleno, donde toda la parte de corte está marcada en rojo, y la parte de relleno está marcada en azul. Las partes en verde, sería la cota a no tocar, y las partes, bueno, amarilla y celeste, sería apenas una emparejada, quedan, ya quedan ya nivelados, a nivel. Acá tenemos lo que son, como era antes, ¿verdad? La parte rosada, es la parte baja, ¿verdad? Y la parte roja, es la parte alta. Teníamos antes, varias coronas en una misma zona, teníamos varias lagunas en una misma zona, y eso cuando vamos y miramos, posterior a la suavización, fue hecho un levantamiento altimétrico, posterior a la suavización, el cual generó estas taipas, y ahí podemos ver que, bueno, la eliminación a cero de lagunas, el campo queda todo drenado, con pendiente siempre negativa, sin pendiente positiva, y eso hace con que también puedan, mejoramos la parte de riego, porque tenemos coronas, tenemos, disminuimos volumen de entrada de agua, menos entradas de agua, y coronas no tenemos más. Acá, en esta tabla de datos, es referente a aquellas cuatro zonas, son aproximadamente 48 hectáreas, en el cual, del punto de vista de kilómetros de taipas, que tenemos que ejecutar, previo, el campo originalmente, como estaba, estábamos cerca de 83 kilómetros de taipas, teníamos que hacer, y posterior a la suavización, fue bajo a 65 kilómetros de taipas, una reducción de un 22,5% en la distancia de taipas a ejecutarse. Las lagunas, teníamos un 2,69% de área de lagunas, o sea, que naturalmente no se drenaban, había que ser, para que se drenaran, tenían que ser interceptadas con baletadera, y eso fue a cero, ¿verdad? Eso pasa a ser cero, y en la última columna, tenemos lo que es movimiento de suelo, tenemos un promedio, en estas cuatro zonas, de 93 metros cúbicos por hectárea, de movimiento de suelo. Bueno, muchas gracias, quedo a disposición por cualquier consulta.